Esta es la sensibilidad de Elegant, así que qué haces al final ya que aquí te muestro cómo. Hola, qué tal chicos, cómo están el día de hoy les traigo la sensibilidad que muchos me pidieron y cuando digo que muchos, miren. Así que qué más voy a hacer que traérselas para que ustedes puedan gustarla y me dejen en los comentarios si les sirvió o no. Así que te aconsejo suscribirte, crack, ya que estaré subiendo contenido con el que vas a pegar todo rojo. Antes de seguir chicos, les tengo una gran sorpresa y es que voy a regalar diamantes. Y si bro, no te voy a enviar a ningún perfil, a ningún comentario, a ninguna parte bro. Así que voy a ponerlos a hacer los que más les gustan, jugar pvp. Y como pueden ver chicos, ya tenemos para hacer directos. Así que bro, de una comienza a practicar tu movimiento de insanos, a probar mis sensibilidades y aprender a levantar mi ira que, por cierto, tengo varios tutoriales que te van a servir. Así que sin nada más que hablar, vamos con este video. Y bueno chicos, como ustedes vieron al principio, les muestre unos clips con esa sensibilidad que la verdad está muy épica. Así que antes de pasarle la sensibilidad, vamos a entrenamiento. Y bueno chicos, aquí ya estamos cracks, lo más insano cracks con esa sensibilidad de elegant. Y la verdad es que esa sensibilidad me la habían pedido demasiado. Ustedes como saben que yo las sensibilidades las subo para ustedes, aquí se las traigo cracks. Y por eso chicos, no olviden comentarme cuál es su youtuber o tiktoker favorito, ya que así al igual que este me pidieron su sensibilidad, voy a traer la sensibilidad que ustedes me pidan cracks. Y antes de seguir cracks, vamos a empezar con los saludos cracks. Ustedes saben que yo les prometí saludos totalmente gratis, solo tenías que responder una pregunta. Así que cracks, un saludo para Brandon, para Marco, para David, para Naile y para Robert cracks. Les agradezco mucho por estar muy pendiente de los videos cracks y siempre dejándome su épico like. Y oye bro, si tú eres nuevo en este canal o quieres tu propio saludo bro, no te preocupes ya que yo no le cobro a nadie. Ya que yo simplemente les agradezco a ustedes por su apoyo aquí, dejándome un like y compartiendo mis videos. Eso es todo cracks. Y obviamente cracks, no te voy a cobrar nada de nada. Y simplemente les voy a dejar una pregunta para que me la respondan cracks. Y a los que respondan rápido, les estaré mandando su saludo en el próximo video. Solo me vas a comentar qué celular tienes y de qué país ves mis videos. Y además de eso, vas a hacer algo que es súper sencillo y fácil. Simplemente le vas a dar al botón de suscribirte y vas a activar la campanita. Para cuando yo suba una sensibilidad cracks, puedas pegar todo rojo crack. Y la puedas ver antes que tus amigos y te acusen de hacker. Y después de hacer eso bro, no te voy a pedir ningún requisito más. Simplemente dejas tu like y después de hacer todo eso, yo te subiré tu saludo. Y bueno chicos, como están viendo cracks, esa sensibilidad obviamente pega amarillos porque son el hack bro. Recuerda que muchos acusan, alegan de hacker, otros dicen que da archivero. Pero bro, esto tienen que levantar mira. Ya que si no levantan mira, no les va a servir para nada. Así que vamos a probarlo ya en una partida de entrenamiento. A ver si en verdad funciona. Bueno aquí, téngalo. Bueno hoy creo que andamos donadores porque vamos a darle a todos. Tenga papito. A ver. Tenga. Uff. Tenga. Uff que tiro. Tenga usted. A ver el otro. Fallamos. Y téngalo. Tenga usted papá, no salte. Ay. Tenga. Y bueno chicos, como pueden ver, esta sensibilidad está súper regulada. Yo creo que sirve con todas las armas. Aunque solo la probé con las de un tiro. Y bueno chicos, yo sé que ustedes son personas que les gusta jugar Dekla. Y posiblemente quieran subir a Gran Maestro. Así que yo no puedo probar solo la sensibilidad en entrenamiento ni en PvP. Ya que también tengo que demostrarles que esta sensibilidad también sirve en Dekla. Y puedan estar seguros de que van a poder dar todo rojo. Y no se desesperen cracks, ya que la sensibilidad la estaré dejando al final con botón de disparo y DPI para que ustedes puedan usarla y dar buenos tiros. Y bueno banda, aquí ya estamos en una partida. Vamos a ver qué tal nos va. Aquí haciendo los movimientos insanos. A ver. Téngalo pa. Cae, cae, cae. Ok, a ver, a ver. Rematamos. Uy, me trabé. Téngalo pa. Uf, parezco a Rock FF. Tenga, uy, viene por su rojiza. A ver a quién nos encontramos aquí. Amarillito. Para que ustedes vean que soy 100% legal, pero mira. Uf. A ver, el otro, ¿dónde está? Sí, aquí está. Y téngalo, usted no se vuela. A ver. Otro amarillito, cracks. Y, uf, qué tiro. Tenga su rojito. Uf. Chicos, recuerden, esto no es PvP, así que, crack, hay que tratar de eso a revivir. Pero, obviamente, se pegan rojos. Bueno, chicos, espero les haya gustado este video, bro. Pero, ¿ya te suscribiste, bro? Y en serio, bro, no te lo digo por mí. Es que voy a traer videos que te van a encantar, bro. Así que, suscríbete y activa la campanita. Y déjame un épico like, bro. Ya que tú sabes que yo subo sensibilidades personalizadas para mis seguidores. Espero les haya encantado este video. Aquí está la sensi. Y recuerden, mi nombre es Darkin, el rey de las sensis. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias.